El Pulpo Con saborcito a pulpa Te he prometido Que te de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejaras Sabiendo que mañana Te irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que eres a mí ¿A quién quieres? No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor El amor Que te de olvidar Que te de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejaras Sabiendo que mañana Te irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que eres a mí ¿A quién quieres? No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Llorarás 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 Si yo sé Que eres a mí ¿A quién quieres? No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor Oh, 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 oh